Accidente académico fue el registrado el día de hoy en el Instituto Educativo El Castillo. Luego de cumplir las jornadas estudiantiles por parte de la institución, estudiantes que realizaban un proyecto químico encendieron las alarmas luego de hacer efectivo el experimento que elaboraban. Bueno, lo que presentó fue un accidente en un proyecto que estaban presentando unos chicos de la materia física y química. El experimento consistía en que un motor debía ser accionado por un gas. El motor a su vez movía un generador de energía, o sea, era producir energía a base de una reacción de unos gases. Desafortunadamente los chicos no controlaron la presión dentro del recipiente y el recipiente explotó. Ya el experimento o el proyecto había sido probado varias veces y había funcionado. Pero hoy cuando se les puso el curso a los compañeros, de pronto por la emoción no controlaron la presión y obviamente el recipiente se sobrecargó. Desafortunadamente los estudiantes no lograron manejar la situación presentada. Sin embargo, lo expresado por el rector de la institución es que este proyecto ya había sido trabajado anteriormente y no había provocado ningún incidente. Inmediatamente como la mezcla química les cayó en la cara, entonces inmediatamente como tenemos unas duchas especiales de ojos, inmediatamente les lavamos la cara con la ducha que tenemos nosotros especial para ojos, ¿no? Y fueron remitidos a la clínica de que bomberos designó, porque bomberos fue llamado, ¿no? Todo se había hecho y aprobado, ¿no? Y tenían que hacer el control ellos, ¿no? Es un proyecto que he presentado por ellos también, porque es un proyecto, digamos, de final de año en donde ellos todo lo que se les enseña intentan ponerlo en práctica. Ellos hacen la propuesta del proyecto, ¿no? Se lo presentan, los proyectos, los profes ya lo revisaban, lo habían probado, todo estaba listo realmente, ¿no? Las prevenciones y los cuidados oportunos por parte de la institución permitieron que el hecho con los estudiantes no pasara a mayores. Sin embargo, cada joven fue remitido a entidades de salud a recibir las indicaciones y atenciones de los galenos.